¿Cómo se desarrollan las competencias básicas? Las competencias básicas se desarrollan actuando, haciendo, resolviendo problemas. Con estas actividades, el estudiante necesita de y puede desarrollar estas competencias básicas. Esto es cuestión de ofrecer problemas, problemas de cierta complejidad, y acompañar, andamiar a nuestros estudiantes para que puedan resolver esos problemas. Otra pregunta frecuente con las tareas es, ¿pero y esto se puede evaluar? En realidad debe ser justo al contrario, ¿pero y cómo se puede evaluar sin esto? En realidad con una tarea podemos hacer portafolios, podemos utilizar la observación, diarios de aprendizaje o rúbricas. Les traigo solo, a modo de ejemplo, un mix de una de las rúbricas que utilizamos. Queríamos observar la organización de las entrevistas, la grabación, la presentación, la realización de las pruebas, ortografía y puntuación y trabajo en grupo. Y además teníamos proceso y producto de las tareas intermedias, las grabaciones en vídeo, observación del trabajo durante la gincana o el cuestionario escrito de evaluación. La pregunta no es cómo se evalúa una tarea, la pregunta es cómo gestionar tanta información. Bueno, si tienen ustedes curiosidad por el desarrollo completo con todos los vídeos y todas las secuencias, lo tienen en esta página web. En realidad lo que quería decirles es que las tareas integradas representan el contexto ideal para el desarrollo de las ocho competencias básicas. Las tareas integradas son un nuevo contexto, una situación para la escuela y para acabar. ¿Dónde está la competencia digital en las tareas? Explícita en algunos criterios de evaluación. Solo cuatro ejemplos. Lengua castellana de primero de la ESO, componer textos en soporte papel o digital. Si no lo haces, no estás haciendo lo que es tu obligación. En lengua extranjera en distintos niveles. Se evalúa la capacidad para leer textos en soporte papel o digital. En educación física, recopilar actividades, juegos, estiramientos y recogerlos en soporte escrito o digital. ¿Quién dice que no hay que escribir en educación física? ¿Quién dice que no hay que crear una wiki en educación física? ¿O en música? Para trabajar con ficheros MIDI. Entonces la competencia digital está en los criterios de evaluación. La competencia digital está en la labor de concreción que hacemos los docentes para nuestra programación de aula. Este criterio de evaluación no hablaba de nada del mundo digital, no hablaba de alfabetización digital. Soy yo, como docente usuario de la red, quien conozco una herramienta como DIPITI y la pongo en funcionamiento para este criterio de evaluación y para esta tarea. Por eso es absolutamente importante que repensemos la idea del docente como usuario, como alfabetizado digital. La competencia digital está en la socialización y en la interacción. En primer lugar, con la propia comunidad educativa. Estudiantes que se comunican entre sí, estudiantes que se comunican con los docentes. Con otras fuentes, tipo podcast, y con otros individuos que están cerca o lejos. Bueno, creo que no están aquí ustedes para aprender qué es tarea, pero sí para encontrar las experiencias que puedan llevar de un sitio a otro. Si ustedes conocen que hay un IES que hace algo fantástico en Albacete, tienen que llevarlo a Alcázar de San Juan. Realmente, ¿por qué necesitamos innovación educativa? Pues porque necesitamos creer. Creer en que podemos mejorar. Necesitamos seguir teniendo esperanza. La innovación lo que nos da es esperanza de mejora. Realmente necesitamos innovación porque necesitamos permitir que nuestros estudiantes puedan volar hacia la libertad. En este sentido, yo les voy a hacer una pregunta un poquito impertinente. ¿Para qué han venido ustedes aquí? Que es lo mismo que, ¿qué van a hacer ustedes cuando acabe esto? ¿Van a tomar alguna decisión? ¿Van a poner en funcionamiento un seminario? ¿Van a escribir en sus blogs? ¿Tienen ustedes capacidad para incidir sobre la política educativa de su comunidad? ¿Han tomado nota en su agenda de algo que vayan a hacer? En todo caso, lo que yo sí quería decirles es que si ustedes quieren caminar, aquí estamos para caminar juntos. Tanto leeres.es como dos maestros, el maestro Diego y el maestro Fernando, lo que queremos es caminar con ustedes. Pero tenemos que ponernos a caminar. Si ustedes quieren caminar, estamos aquí para caminar juntos. Estos son mis espacios. Si ustedes quieren encontrarme, pues aquí es donde yo vivo. Muchas gracias. Gracias.